Baje golpiza allá en la colonia Satélite Sur, esto luego de que varios sujetos irrumpieron en la casa de uno de sus amigos para agredirlo, pero no solo eso, le mutilaron una parte de la oreja. Con diversas lesiones terminó un hombre luego de haber sido golpeado por varios sujetos dentro de su domicilio de la colonia Satélite Sur, hecho que causó la movilización de las autoridades y cuerpos de emergencia. Fue minutos antes de las 12 horas de este viernes que a través de un llamado al sistema de emergencias 911, se solicitó la presencia de las autoridades hasta una vivienda de la calle Ángel del Campo, entre Ignacio Rodríguez Galván y Javier Villa Urrutia. Elementos de la policía municipal acudieron al sitio y encontraron a Marco Mancillas Corpus, de 40 años, quien presentaba diversos golpes alrededor de su cuerpo, además de que le faltaba parte de una de sus orejas, la cual le fue cortada con unas tijeras. El hombre explicó que los responsables de agredirlo fueron varios de sus amigos, con los que horas antes se encontraba conviviendo dentro de su hogar, aunque no reveló los motivos por los que estos lo atacaron. Los uniformados solicitaron una ambulancia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y brindaron primeros auxilios al lesionado, aunque éste se negó a ser llevado a recibir atención médica a un hospital. Los agentes orientaron al hombre para que acudiera a interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que se realicen las averiguaciones correspondientes y se finquen responsabilidades a sus agresores. informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.